Dios conmigo, Dios conmigo, yo con él, yo con él, el delante, el delante, y yo tras él, y yo tras él, good morning, happy Monday, día feriado, día de los presidentes, oye, imagínate comprarte un par de zapatos que tengan olor a pollo frito, what, I don't know, I don't think I'd buy these things too, no sé cuánta gente va a estar interesado en esto, Gina, se trata, because you love fried chicken, no, because they're crocs, and the crocs, sabe que ellos siempre sacan diseño, cuando salió Star Wars, sacaron una versión de Star Wars, tienen mucho, you know, depending on what, you know, stuff's going on, and se unieron con KFC, y tienen uno que parece, y tiene un payaso de pollo, it's not real, pero tiene un pedazo de pollo arriba del zapato, it's pretty cool, pero ese pedazo de pollo, huele a pollo, sí, efectivamente, no es real, it's not an actual piece of chicken that you're walking, or you don't have a chicken wing that's attached to your croc, but it's going to smell like, like, like chicken, smell like chicken. Espérate, y vas a andar con antojo de pollo todo el día, ¿no? Oye, pero yo, sí, me imagino que la gente va a engordar un montón, tremenda promoción de crocs y con turkey fried chicken, mira, la parte positiva es que la gente no va a tener peste a pecueca, sino que van a tener peste, tú prefieres que tus pies huelen a pecueca, o que huelan a pollo frito. I rather, yeah, that mix, that mix is what might be a little complicated. It's going to smell like inspired chicken. Bueno, talking about food, Gina, ¿qué están comiendo los chinos para combatir el miedo del coronavirus? Mira, ¿sabes que ellos tienen una alimentación basada mucho en las creencias de sus antepasados, no? Que se curan mucho con plantas y con comida, en realidad, para ellos, su refrigerador es su mejor botiquín, el lugar en donde, con los que se curan. Pero bueno, han decidido contrarrestar toda esta falta de algunos nutrientes, supuestamente, con la carne de tortuga. Tortuga, o sea, se enfermaron por culpa de un murciélago y se están curando con una tortuga. No, I've seen it before, though, like, people eat turtles, I've seen it. Really? They're protected, mira, por lo menos que en los Estados Unidos están protegidos, you can't do that. Exacto, es algo ilegal, pero sí, se ha visto casos donde gente, they eat the meat. Y la otra cosa es que the turtle is an afrodisiac, ¿así qué se dice? Sí, afrodisiaco. Afrodisiaco. Aaron, pronunciélo correctamente. Tanto palabras grandes. Bueno, en la mamahuana, ellos le ponen, le dicen miembro de Carey, que es la... La hueva de la tortuga. Exacto, they put it inside the mamahuana if you get a good one. Oh. Wow. Bueno, a good one is what a lot of people in California just got, porque eliminaron 66,000 condenas por delitos relacionados con la marihuana. Gente que tenían en posesión, cargos de posesión de marihuana en pequeñas cantidades. So there's 53,000 people that have benefited from this. Buenas noticias. Porque mira, esta propuesta se llama la propuesta 64, que legaliza la hierba desde el 2016. Entonces empezaron a revisar un montón de casos de gente que está encarcelada por esos motivos que dicen, mira, si esto ya es legal, esta persona está siendo privada de su libertad injustamente. Y lo interesante también, Gina, es que de los aproximadamente 53,000 personas beneficiadas, alrededor del 45% de ellos son latinos, 32% afroamericanos y solamente un 20% blanco no hispanos. A las 35 de esta hora no te vayas a perder la clavada telefónica. Es tu mañana con Enrique Santos. Good morning. ¡Enrique Santos! ¡Cuatro abrazos y un café! ¡Y me lo eche! ¡Finalmente! Había que hacerlo. Lo bueno tarda. ¡Las go! ¡Ahí los tiene! ¡Enrique! Solo hits y mucha diversión. Escuchas a Enrique Santos. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Si manejas por trabajo, sea responsable. No mandes textos conduciendo. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante, con energía más limpia gracias a millones de paneles solares. Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento. Y siempre seguiremos hacia adelante, brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional. Por ti y las futuras generaciones. Aprende más en FPL.com, diagonal, cuentas bajas. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número uno en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. Royal Dean Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy. A veces mis clientes me preguntan, tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911. Reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente. Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Es el megaevento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Napertown en Northlake. Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares. Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans, encontrarás el vehículo perfecto. No se preocupe por su crédito. Nepotons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte. Apresúrate a Nepotons Kia en Northlake, justo al este de la I-95. Precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios. Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer-Information. You know what you need? You need more exposure in your life. Southern Exposure, that is, because nothing is more important than your love life. And Southern Exposure Couples Boutique in Fort Pierce is where you go to spice things up in the bedroom. Lingerie, bachelorette party favors, and love toys that will definitely create a buzz. See their newly redesigned showroom with even more of the coolest toys you can imagine. Southern Exposure Couples Boutique, corner of US1 in Virginia in Fort Pierce. Join their text club for discounts. Open until midnight, 7 days a week. 772-468-0486. Valvería Lockistals. Vive la vida, Lockistals. Estamos aquí y mejor que nunca, como ninguna valvería. ¿Quieres un fail? Llegate a Lockistals. ¿Quieres un mohawk? Llegate a Lockistals. Si quieres el recorte incendido, ¿tú sabes qué? Llegate a Lockistals. Ambiente cómodo. Niños, bienvenidos y valveros profesionales para cada necesidad. Estamos ubicados en 5835 Lakewood Road en Green Acres. En la Plaza Woodlake, donde está Jumbo. 561-439-4441. Con Blue Emium Maximum Atreides, tu día tiene el mejor pronóstico. Blue Emium Maximum Atreides te brinda alivio rápido y efectivo. Su fórmula única con aceite de emio penetra profundo, alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Emium Walmart, CVS, Walgreens y otras cadenas. All new Dr. Phil. When it comes to parenting. I expect discipline and respect. This father thinks he knows best. He says I only strike them to get their attention, then that's okay. It's ridiculous. You said you manage people in your family by intimidation. Never started that way. You're pathetic. A terrible father and a worse husband. All new Dr. Phil. Dr. Phil, today at 4 on CBS 12 News. At Quicken Loans, our 17,000 team members know that home is so much more than a house. That's because our clients tell us all the time. Hey, this is Jay Farner, CEO of Quicken Loans. And we want to help you save money on your mortgage with some of the lowest refinancing rates ever. Rates are historically low. You may be able to reduce your rate and save money on your monthly mortgage payment right now. Pay off some credit card debt or put some money towards that new bathroom or kitchen you've always wanted. The rate today on our 30-year fixed rate mortgage is 3.99%. APR 4.23%. That's right, 3.99%. While we can't predict what will happen in the future, we do know that rates have dropped and now is the time to save money on your mortgage. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com to learn how refinancing now may be the right mortgage solution for you. That's 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2% fee to receive this discounted rate. Call for cost, information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Hola, soy Victoria y trabajo de estilista. Y con Metro estoy conectada dentro y fuera del salón. En Metro conseguí mi nuevo iPhone 7 por $49.99. Y con su cámara es tan fácil como cortar, crear y postear mis looks. Llévate un iPhone 7 con cámara 4K por solo $49.99 al cambiarte a la marca número uno en prepago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. T-Mobile. Requiere transferencia de número elegible que no esté activo en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Y la verificación de ID en una base de datos independiente. Límite 4 por cuenta o familia. Solo modelo de 32 GB. Note F20. Visita una tienda para más detalles y términos y condiciones. NAPA Pura Calidad. En NAPA más potencia para tu auto significa más ahorro para ti. Lleva tu batería NAPA Legend o Legend Premium y recibe un cupón de $20 dólares para aprovechar en tu próxima compra en la tienda o en un servicio en tu NAPA Auto Care. Ven, estrena batería y te reembolsamos $20 dólares. NAPA Pura Calidad. En tiendas NAPA Aeroparts y centros NAPA Auto Care participantes. Límite de 2 por hogar. Reclame el cupón en NAPARebates.com. Válido hasta el 29 de febrero. NAPA Pura Calidad. Citizen Critic is a podcast where we critique the critics and review the reviews of the movies, music, television and also etc. that matter to you. Listen to Citizen Critic on the iHeart Radio app or wherever you get your podcasts. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu 94.9. Tal vez buscabas otra cosa. La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Raúl. Raúl. Acá, se de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders Por un mundo mejor Al candidato demócrata le encantaría hablar con usted Por favor aguante la línea La próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders No, 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 se equivocaron Me tienen el GPS mal ubicado Marque el 3 ahora Usted ha indicado que 3 personas Van a votar por Bernie Sanders En las próximas elecciones presidenciales Que no, que ninguna, ni una, menos 3 Sería menos 3, menos 30, menos 300 millones Que nadie vote por esa porquería de viejo Que lo que se está muriendo Quiere hundir al mundo entero con él, no Hola, buenas tardes Y gracias por apoyar el futuro de los Estados Unidos Oye, escuchen a mí, escuchen a mí Aguante a tus mentiras Que se te van a caer Dios mío Mentiroso que estás engañando la gente con tus doctrinas I could not agree more Donald Trump is a hijo de p... And that's why I want Rosa Mela Oye, mira, oye, a mí no me ofenda Porque tú estás hablando inglés Pero yo también, yo sé o en inglés también Donald Trump es tremendo presidente Que es tremendo comenta Oye, a mí no me sigas llamando Ni tu presidencia, ni tu, 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 tu guanadi You know what you are I wanna be president I hear the passion in your voice Rosa Mela How much money do you owe in debt? I have championed all my life For benefits For people like you Oye, mira Tú no vayas a quitar la ayuda médica Los seguros privados y todo eso Porque tú necesitas un tanque de oxígeno rápido Porque tú no te salen las palabras ya Porque tú no te estás asfixiado En tu propia p... I only have one question for you How long have you, Rosa Mela, been a prostituta? Mira, si yo fuera prostituta, fuera millonaria Muy al revés que tú Que estás mendigando que te manden cinco pesos en el correo A base de... Que le estás metiendo a la gente en la cabeza Yo, soy tremendo tipazo de hembra Y yo, si fuera prostituta Te sobrepasaba ti, pero largamente When I become president I'm going to legalize prostituta So that you don't have to pay on the taxes You will be tax free Oye, oye, cacho de viejo Flaco, despeñido y amargado No le quiten los taxes a nadie Que los taxes los necesitamos Para hacer carreteras Para mejorar la infraestructura del país No Mano, me Vete pa'l re... I'm going to eliminate association fees Bueno, en eso sí te voy a dar la razón Si quitas los fines de la asociación Eso sí me gusta mucho Porque eso es un abuso Tomorrow, I'll be at Versailles I want to meet you in person Tomorrow, you'll be gone Gone, because you're too old To even be talking Yo no le voy a dar a los cosas Y en el estudio Ok, mamacita I'll see you at Versailles Don't call me mamacita Because I'm not your mamacita Yo freaky ni... ¡Bravo! C*** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ya Sí, ya A ver si tú puedes entender Lo que le pasa a la mujer En Instagram se ve muy bien Pero en persona na' que ver Se inyectan la cara de Botox Se hacen los glúteos más gordos Los senos más grandes que un globo Y dice... Soy natural No soy boba Plástica, plástica, plástica Estoy hablando de mi vecina Made in China Plástica Eso está muy duro, no es natural No agrande los senos, van a explotar Eso va a explotar Por favor No inyectes esas nalgas, no aguantan más Y se ven fatal Plástica, plástica Plástica, tú eres plástica 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 Oigo Buenos días, choose my lady, por favor Sí, soy yo Estamos llamando para confirmar su liposuction Mañana a las 11 Usted tiene el número equivocado, wrong nombre Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Sé que estás mal Enrique Este es el show que te relaja del estrés del tráfico Enrique Santos ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019 United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea Para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS Y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril Llame al 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida Aquí mismo en iHeart Radio ¡Gracias! 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 Ella también aumenta las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud Con Southeastern College el idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe En Southeastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de Southeastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Otro mensaje comunitario de Robes Law En Florida ocurren 5 choques por hora causados por conductores distraídos Protéjase y a otros No mande mensajes si maneja Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Siempre vamos en busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia gracias a millones de paneles solares Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es viable O más limpia, sino además la más asequible Vemos un horizonte siempre en movimiento Y siempre seguiremos hacia adelante Brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional Por ti y las futuras generaciones Aprende más en FPL.com Diagonal Cuentas Bajas Otro mensaje comunitario de Robes Law En Florida ocurren 5 choques por hora causados por conductores distraídos Protéjase y a otros No mande mensajes si maneja Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Siempre vamos en busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia gracias a millones de paneles solares Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable O más limpia, sino además la más asequible Vemos un horizonte siempre en movimiento Y siempre seguiremos hacia adelante Brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional Por ti y las futuras generaciones Aprende más en FPL.com Diagonal Cuentas Bajas Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución con crédito aprobado Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación A través de GMF sobre el crédito aprobado Arrendamiento de 39 meses No se requiere un depósito de seguridad Número 1 en West Palm Beach Nuestro evento de ventas de comienzo rápido Está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet Su distribuidor local desde 1960 Su elección 2020 Camaro Malibú Hasta 7 mil dólares de descuento 2019 Impala Hasta 10 mil dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 Hasta 17 mil de descuento 17 mil dólares de descuento En los nuevos Silverados Y si tienes 995 para poner Puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 Tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes Con solo 995 de adelanto Y si ganas 400 a la semana Queremos aprobar su crédito En Royal Dean Chevrolet En Okishobi Boulevard Justo al oeste de la I-95 En West Palm Beach RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos Nada divertido planeado para ti los niños Antes de que puedan decir No es justo Pasa un día explorando con los trenes Bright Line Donde los niños viajan gratis en cada viaje Eso significa más diversión Y sin pasaje de tren Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale Y West Palm Beach Eso significa que usted puede viajar libremente Y descubrir todo lo que el sur de la Florida Tiene para ofrecer Como playas, parques de vida silvestre, museos y más Los niños deben ser menores de 12 años Y estar acompañados por un adulto Visite GoBrightLine.com Para reservar un viaje hoy A veces mis clientes me preguntan Tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911 Reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes Pero tengo miedo por mi estatus migratorio Su estatus migratorio no afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado No tiene que pagar ningún tipo de honorarios O gastos hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law en Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios en su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Es el megaevento de autos usados Que se lleva a cabo ahora En el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Fords Y más desde menos de 10 mil dólares Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans Encontrarás el vehículo perfecto No se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino Y estamos aquí para ayudarte Apresúrate a Naputons Kia en North Lake Justo al este de la I-95 Precios de autos usados Más impuestos Título Placa Más ciento noventa y nueve por procesamiento de documentos Y ochocientos noventa y nueve por honorarios y concesionarios Enrique Santos En la emisora número uno Para escuchar hits Por tú Noventa y cuatro nueve ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa The Queen We're The Queen Happy Monday Happy Monday President's Day Día de los Presidentes Gracias por tu sintonía Delta Airlines This is very interesting Delta Airlines, they split a 1.5 billion dollar In profit sharing It's like a happy Valentine's gift Para los empleados de Delta Airlines, China Lo hacen todos Todos los 14 de febrero Imagínate que de ahí Tú recibas un buen chequecito De acuerdo A las ganancias de la compañía Por más de 5 años ¿Verdad? Han estado haciéndolo Para sus empleados Qué bien, me encanta la idea Cuando empezamos Creo que cometí un error En haber hablado de esta noticia Mira, en promedio Por más de 5 años Lo han estado haciendo Como lo acabas de mencionar Pero ahora normalmente Dan un billón de dólares Este año de Uptit Parece que le fue bien el año pasado a Delta Porque están repartiendo 1.5 billones A sus empleados En promedio, cada empleado Que trabaja para Delta Está recibiendo el equivalente A dos meses de pago Lo acaban de recibir en el cheque De la semana pasada El viernes Día de San Valentín What a cool company Nice Best President's Day Hay especiales en el día de hoy Esto es algo que le encanta a ustedes A las mujeres Y es que según estas tiendas Estos días Que pasó San Valentín Y se junta con el día de los presidentes Es cuando la gente más se pone a comprar online Y bueno, también Macy's salió beneficiado Que bueno para todas estas empresas Sobre todo Macy's Que ha estado cerrando tiendas últimamente Y que tenga este levantón de ventas Sobre todo para hoy Si no ha comprado Pues bueno, tiene chance De aquí ¿Sabes qué? De aquí me voy a Macy's ¿Sabes? Pero no es casualidad Yo creo que hacen este tipo de cosas No solamente porque es día de los presidentes Pero que saben que Ah, ya la gente está recibiendo esos chequecitos El direct deposit también De el ojo He's puesto El Dio Sam is handing out that money You know it So they're taking advantage of that Extreme ¿Qué te pareció lo nuevo de Bad Money? Fire, baby Oye, Sech I'm telling you, man Entre Sech y toda su combo Toda su gente de Rich Music Hats off to those guys They know what they're doing Sech está grabando con todos los artistas Más grande En O sea, la música right now Daddy Yankee He's got Now this one with Bad Bunny He's doing his thing Esta canción, Ignorantes I love it Bueno, let's check it out El nickname de él es Your artist's favorite artist Your artist's favorite artist I like that Your artist's favorite artist I like Diferente Bad Bunny con Sech Ignorantes Okay Yes, of course Makeup sex Is always the best sex Right Eso lo nuevo de Bad Bunny Con el panameño Sech Ignorantes Sounds good Como todo lo que hace Oye, y es lindo también Que este fin de semana Para el día de San Valentín Joy De el dúo Jessie Joy Presentó a su esposa Al mundo Gina That was really cool Y mira, sabes que dijo No les deseo un feliz día de San Valentín Les deseo una feliz vida Pero dijo Esta mujer ha estado aquí En las buenas y en las malas Nos han satanizado Hemos recibido cualquier tipo de insultos Pero ella ha estado conmigo Y ella es todo lo que está bien Con mi vida Qué lindo Que se atreva Porque dice No he querido presentar a mi familia Para no exponerla A tanto veneno ¿Verdad? Y tantos Sí, ataques Que les han dado Porque ella Abiertamente Pues dijo Que es Lesbiana Yo lo encontré muy lindo Y el mensaje de Enrique con su pareja Y todo el mundo con su pareja Lo que yo no entiendo Es que todos los gays subieron El viernes Día de San Valentín Una foto con sus perros ¿Qué? Todos los gays Bueno, cada quien Pero los estrellas No ponen fotos Con los perros y las perras Bueno, si no tienes otra cosa Pues agarras a tu perrito Es tu compañero No No, no Todas las parejas gays Subieron fotos el viernes Con sus perros No entiendo por qué Enrique, creo que tú fuiste La excepción Me encantó tu foto, Enrique Tu mañana con Enrique Santos Happy President's Day Enrique Santos ¡Suscríbete! 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 844-937-3674 ¿A qué edad es la correcta para que un adolescente salga ya en pareja? A ver, Stephanie, ¿cuál es la edad correcta en tu opinión? Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, baby. Bueno, yo tengo... Mis hijos son chiquitos todavía. Al varón después de los 21 y a la nena a los 17. ¿A después de los 22? ¿Y por qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué 22 para él y 17 para ella? No se vale. Sí, porque, bueno, me da más celos del nene que de la nena. Ah, muy bien. Ok. Mamás boy. No, mi primer novio lo tuve acá en este país a los 17 años. Así que creo que es lo mejor después de los 16. Sobre todo que, bueno, ya entienden, pueden tener relaciones sexuales, como ustedes dicen, pero creo que la responsabilidad están los padres en hablar de ese tema para que no vengan con sorpresas. Ahí está. Y educar también. Hablar claramente. Bien, bien. Sí, no solo por embarazos, sino por enfermedades y, bueno, cualquier disease que se puedan agarrar. Y 20 mil problemas también que se pueden estar evitando. ¿Tú le estás bajando pecho a tu hijo hasta los 22 años? No, 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 no. No. No, no, es que pobrecito, hasta las seis semanas nada más. Ok. Eso duele. Stephanie, gracias por compartir. Pero bueno, no. Mamás boy. There you go, mamás boy. Bueno, no estás que den. Thank you very much. Stephanie, que tengas buen día. Ahí está Junior. Junior, ¿cuál es la edad correcta para que los chamacos empiecen a tener novios y novias? 15 años, diría yo. A los 15. ¡Diablo! ¿Así como tú? Bueno, en mi caso particular, sí, pero yo básicamente soy dominicano. Me tocó madurar antes de tiempo, trabajar a los 13 años. Eso. Esperando plátano. Exacto. Entrando ya tenía 15 años. Entonces, como que lo que seguía ya era tener una novia formal, porque entre trabajo y estudio, el poco tiempo que me queda en qué le iba a invertir. Ah, pues sí. Pero fue una relación seria. Comenzaste a los 15 años. No, desde que inicié, gracias a Dios, mi papá me dieron, mis padres me dieron buenos... Consejos. Sí. Sí, sí. Y yo tuve una novia legal con la que duré hasta los 20 años. La misma novia que cuando empezaste a los 15 años, hasta los 20 años, ¿tuviste con ella? ¿Cuántos hijos? ¿Tuviste babies? No, con ella ninguno. Pero con la segunda que me casé, que es mi segunda novia y mi primera esposa, tengo dos, dos mellizos. Qué mentiroso. ¿A quién te crees un dominicano que su vida tenga solamente dos novias? Mentira. Bueno, yo he tenido dos novios y una sola esposa. ¿Y cuántos novios? ¿Y cuántos novios? ¿Cuántos novios? No, todavía me voy a dar la curiosidad, pero el día que lo tenga, abiertamente lo hago. ¡Eso! Cuando le entre la curiosidad. Gracias por compartir, Junior. Maduro y responsable. Así es. En mi caso me dijeron, eres, tomas tus decisiones, pero también eres responsable. Aquí no te apoyamos una mujer embarazada ni otras cosas. Ya la decisión es tuya de hacer lo que quieras hacer con responsabilidad. Muy bien. Muy bien. Oye, tú deberías posturarte para algo político. ¿Verdad que sí? Hablas muy bien. Para el calle. Gracias, Junior. Ahí está Angie. Angie, were your parents strict when you were young? ¿Qué tan estrictos eran tus padres y a qué edad fue que tuviste tu primer novio? So the thing is that my parents were very strict with me and that's why I didn't leave. I didn't leave. I didn't leave. I remember that my friends all had novios from high school. I mean, people were getting busy pretty early. They were getting busy. Pero entonces yo creo que I think that hurt me because ¿Por qué? Cuando ya le cumplí como 16, 17, 18 años and I was really literally like the only virgin left. I was 18 years old, la única virgin. ¿A los 18? Ya me sentí, pero me sentía a los 18 y yo me sentía super outcasted. Like I was the only one that had, like the pressure was on. And yeah, entonces lo que empecé a hacer es que mira, like the pressure was on y con el de que se me atravesaba. Oh no. Me volví fuera de una perra por unos años. ¿Pendieron papás por eso? Pero esto, no, no, no. Pero esto pasa también cuando los padres son muy estrictos. Reprenden. Cuando los padres son demasiado estrictos y no dejen que sus hijos vivan sus vidas. Obviamente una cosa es aconsejarlos, llevarlos, cuidarlos, educarlos, pero otra cosa es controlarlos. Y mientras a los chamacos, mientras más le digas que no, más quieren hacer las cosas. Angie's looking for an excuse to blame her parents for being panty suelto. For being a Tatiana. 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 Tatiana, Tatiana, bussdale. Go, buss down, Angie, buss down. Get it, girl. I think I have enough experience now where I feel like I know what I'm doing. I got it all. I got it in. I'm good. Oh my God. Ya se le quitó la calocha. You're a trip, Angie. You're a trip. Oh my God, how funny. Tu mañana con Enrique Santos. Buenos días. All right, all right, baby. Tú me partiste el corazón. My little baby. Pero mi amor, mi amor. Yo no voy a decir. No lo mames. All right, estamos hablando acerca de la edad correcta, la edad que debemos permitir a un adolescente salir en pareja. Y vámonos con Arelys. Arelys tiene un problema, ya que tiene una hija de 16 años que está saliendo con un señor. Oh no. Con un adulto mucho mayor que ella. Arelys, cuéntanos. Bueno, Enrique, yo me he entrepuesto entre la relación. Ahorita mi hija me odia. Ella dice que prefiere verme muerta. ¿Qué es eso? Y que no lo va a dejar por nada del mundo. ¿Cómo se llama tú? Yo he hablado con él. ¿Qué edad? Ella se llama Cecilia. Cecilia, ok. ¿Has hablado con él? Sí. El novio de ella. He hablado con él, sí. Pero él dice que los dos se quieren y yo digo, ¿por qué no buscas una de tu edad? Yo digo a mi hija, ¿qué va a hacer una niña criando a un niño? Yo le digo a ella, guádate cuando tú estés guadada, si te quieres casar, a juntar, lo que tú quieras, pero tiene una profesión para el día de mañana le vaya mal en el futuro. No tiene con qué defenderse. Ella, ¿qué edad tiene el novio de ella? Tiene 40 años. ¿40 años? Sí, ella apenas tiene 16. Eso es ilegal. Muy ilegal. O sea, más del doble de su edad. ¿Tienes alguna manera de llevarlo o quisieras llevarlo a la policía? Bueno, la cuestión, que él le doble la edad a ella, sí. Sí, es un factor que preocupa, pero primordialmente la edad, la diferencia de edad no debería de ser un factor, pero cuando ella es menor de edad, que tiene solamente 16 años, sí es un problema. Sí, pero ella no me quiere hacer caso. Ella dice que aunque yo diga lo que diga, ella lo va a defender, que prefiere a él y no a mí. ¿Y el padre de la niña? A él no está conmigo. Cuando yo salí embarazada, él nos hizo hacer responsables de ella y es lo que yo no quiero, que pase con mi hija. ¿Y tu hija Cecilia vive contigo? No. ¿Dónde vive? Ella está en Honduras. Está en Honduras. Ok, ok. ¿Y el novio de ella también está en Honduras? Sí, pero yo he hecho, yo he ido allá y todo, he hablado con él, él me dice que se va a casar y lo peor, que mi familia dice que él está casado con otra señora. Ay, ay, ay. ¿Y tú le has dicho esto a tu hija, Cecilia sabe que él está cansado, que está casado? Sí, yo le he enseñado fotografías de él y todo, he pagado detectives, pero ella no me quiere escuchar. Dice que todo lo que yo hago es una mil mentiras, que yo lo hago porque como yo no fui feliz, no la quiero ver feliz a ella. Esto es horrible para una madre, ¿no? Ser rechazada y que tu propia hija te desee la muerte y tú lo que quieres es lo mejor para ella. Y en la distancia, porque ella está aquí en Estados Unidos y su hija está en Honduras. ¿Y no tiene ella familia? ¿No tiene otra familia, tíos? ¿Otra familia en Honduras? ¿Qué le dicen? Pues ella se pone a insultar a mis tíos. Mi tía me dice que ya no la aguanta, no saben qué hacer con ella. La quise meter a un internado. Dijo que si la metía se iba a cortar las venas y la verdad no sé qué hacer. Wow, Arelis. Verdaderamente estás en una situación muy difícil, muy difícil. Y lo único que, o sea, cuando no tienes control sobre este tipo de cosas, dado la distancia y la circunstancia, yo creo, hablar con los familiares tuyos que tengas en Honduras, que ellos se acerquen a ella, tratar de convencerla de lo que ella está haciendo es incorrecto. Gina, no sé, ¿tú cómo lo ves como madre también? Definitivamente irte a pasar una temporada por allá y yo entiendo la necesidad económica que tú debes de tener para estar separada de tu hijo o hijos. Debe ser un dolor muy grande, pero quizás sí pasarás allá una temporada de alguna manera convencerla. Las niñas, pues sí, ya que están muy rebeldes, pues solo ella no va a saber dándose contra la pared y experimentándolo. Claro, uno como madre le quiere evitar ese dolor a sus hijos, pero cuando ellos ya están necios en algo, es difícil, de verdad. Arelis, aguanta ahí la línea. Vamos a ver si de alguna manera podemos contactar a tu hija en Honduras. Lo dudo, pero a ver si ella quiere hablar con nosotros. Si alguien está escuchando que ha pasado por lo mismo, por lo que está pasando, Arelis, en este momento, que le quiere aconsejar a ella algo. Cómo ustedes lograron convencer a su hija o su hijo de que estaban en una situación muy fea. A veces se ciegan frente a esta situación y los padres se convierten entonces en el enemigo. Número uno. Y es el caso aquí de Arelis con su hija Cecilia, de solamente 16 años. Aguanta, Arelis. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 844-937-3674 Yo te lo canto pa' que no te compliques. Ese es el teléfono pa' hablar con Enrique. Lo dice María, lo dice Maicete. Grita también para que se te pegue. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Y canto pa' que se te pegue. Tú mañana con Enrique Santos y Anara. Dígame. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien. Bueno, mi primer novio yo lo tuve a los 15 años. Y como me crié con mis abuelos, eso era en la sala, con un chaperón y metido en el medio. Y era tanto la persona que me criaron tanta la antigua, que ya al año ya yo me tuve que ir de la casa con mis novios. Demasiado estrictos. Estrictos, sí. Demasiado estrictos. Cada vez que tenía que salir con él, tenía que llevarme a una prima o un primo de chaperones. Porque tú fuiste muy caliente. No. Bien portada. ¿Cómo que no? Si se escucha la voz, ¿quieres que eres la candela? Bueno, ahora posiblemente sí, pero antes no. Y Anara, gracias por llamar. 844-937-3674 Que aguanta en la línea. Si alguien que acaba de escuchar a Arelis, la madre que está desesperada, si ha tenido la misma situación. Queremos saber cómo, si se te ocurre algo. ¿Tú cómo manejaste esa situación teniendo una jovencita saliendo con un hombre que le dobla la edad? Imagínate. Ella, la niña tiene 16 años, el novio tiene 40 años, vive en Honduras, la mamá está lejos de ella y no sabe cómo manejar esta situación. A ver, Arelis está, es Emilia, Emilia que está en línea. Adelante, Emilia. ¿Qué le quieres recomendar a ella? Sí, buenos días. Gracias, Arelis. Te comprendo. Estuvimos con una situación igual con mi hija, te la tenía 16 años, estaba rebelde, no podíamos manejar de ninguna manera la situación porque ella lo que quería era estar con el hombre. Resultó embarazada, la tuvo gemelos, nosotros tuvimos que terminar haciéndonos cargo de los gemelos, los quería regalar, nos trajo a Children and Families a la casa. Bueno, fue tanto el problema que la dejamos y dijimos, vamos a dejarla que que tropiece ella sola, que tropezó muchas veces, el hombre la dejó, la dejó con los niños y al final ya tiene 24 años y hoy nos dice que está arrepentida de todo lo que hizo y que si nos hubiera hecho caso, hubiera sido mejor la situación. ¿Qué edad tiene ella ahora? ¿Qué edad tiene ella ahora? Ahora, ella tiene 24 años, ya tiene cuatro hijos, está casada y todos los días escuchamos de ella pidiéndonos perdón por no habernos hecho caso, pero lamentablemente tuvimos que dejarla que tropezara para que aprendiera. So, Artur, tú le dices a Arely que no pierda la fe, háblale directamente a ella, ella está ahí, te está escuchando, Arely está escuchando a mí. Arely, Arely no pierdas la fe, tienes que tener fe y tienes que saber que Dios tiene todo en el momento preciso, ella si va a tener que tropezar, va a tener que sufrir, esa experiencia la va a enseñar a ser una mejor mujer y lamentablemente estando lejos te comprendo como madre, pero al mismo tiempo no es justo también para ti. No, exacto. Debe ser una tortura mental, Arely, pero... Yo no quiero que ella asegure que sea una persona que se supere en la vida. Yo me vine a rodar a este país para que a ella no le falte nada. Lo único que no le puedo dar es su marido, pero de ahí para allá que es lo que mi hija no tiene. Yo te comprendo y no sé la situación que tú tienes aquí en relación a... a inmigración, pero ten fuerza, ten valor, sigue trabajando y si ella quiere esa situación, me duele decírtelo, pero déjala que tropiece y cuando tropiece va a ser mejor hija para ti, te va a comprender mejor y no importa que se gradúe ya cuando tenga 20, 22, 29 años, el problema es que aprenda de una relación y de una lección que le va a dejar para toda la vida saber que a la madre se respeta. Arely, te deseamos todo lo mejor, ¿ok? Gracias. Gracias a ti por compartir tu historia con nosotros y ojalá que Cecilia se encarrile, que verdaderamente despierte y se dé cuenta de que Arely, que su mamá, lo que quiere es lo mejor para ella. Gracias también, Miriam, por compartir ese consejo tan importante para Arely ya que tú pasaste por lo mismo. Tu mañana con Enrique Santos. Gracias a las dos. Thank you. Muy difícil, muy difícil. Sí, caray. Y que caramba, que Arely vino aquí a los Estados Unidos para mejorar la situación específicamente de su hija y que su hija le esté haciendo esto. Very hard. Mucho relajo. Enrique Santos. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. La luz. Que de la risa. Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? ¿Aló? Good morning. I need to speak to Carmen. How are you? Miss Carmen. Sí, soy yo. How are you? Bien, bien, bien. Good, good morning. Yes, my name is Indu. Indu comentario. I'm calling about your social security. ¿Has un problema con tu cerebro social? ¿Con quién? Your social security is expired. You need to pay right away or you're going to get deported. You can face big legal fines and maybe deportation. ¿De qué usted está hablando? ¿Con quién hablo? ¿Con hindú? Hindu. Seguro social expirado. No, mi seguro se no está expirado, señor. Your social security expired to today at midnight. No, usted está equivocado. Usted habla con Carmen. Yes, you need to pay right away or if you don't pay then you could face serious jail time and possibly deportation. No, usted está equivocado. Usted me está llamando de UCI, de la cosa esa del gobierno. Yes, oficina de seguro social. Su seguro social se expiró esta mañana a las 12 de la noche. Si tú no pagar... Qué pena, pero usted está equivocado. De todas formas, yo voy a bregar a pasar por ahí por las oficinas. ¿Cuánto puede pagar ahora? No, señor, que yo no tengo que pagar nada. No, yo no tengo que pagar nada. Yo voy a ir directamente a la oficina. Si usted no paga ahora mil dólares, puede ser arrestada y posiblemente deportada. Yo no voy a pagar nada por teléfono. ¿Está loco? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Can we call you from social security? Ay, no, señor, qué pereza. No, señor, qué pena, pero ya yo tengo cosas que hacer o sea, usted está equivocado. Ya deje de molestar. Porque no, de verdad. Your social security expired at midnight. Ay, señor, deje de... No, 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 no. Llama a otra persona que yo no... O sea, no, esto es mentira, esto es una estafa, es que usted está hablando. ¿Quién me lo va a creer? No. ¿Aló? Tiene que pagar mil dólares today. Ay, no, ¿sabes qué? Ya, le va a llamar la policía. ¿Cómo se llama usted? Don't worry. ¿Cuánto puede pagar? ¿No mil? ¿Puedo pagar 500? No, ya, ¿cómo se llama usted? ¿Hindú, hindú? Bueno, le va a llamar la policía a usted más bien. Listen, ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No tiene el dinero? No importa. Puede pagar... Puede... Listen, listen. She's not having it. Your social security is expired. But I can make arrangements. If you cannot make payment plan and pay now, you and I can rendezvous. We can meet each other. I like the women. So maybe... Oh, yeah. You know, you know, you're going to speak ingles, man. So... I want to... You know what? I go... yourself, you know, and don't bother me because, like I said... Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. I simply... No, no. Calm down, baby. I simply... You know what? Now that you're saying that, I'm going to call the police because I'm going to, like, scream me or something and make, like, you know, una propuesta indecente. Calm down. Calm down, bebecita. Listen, I just simply want to taste your arepa. Bueno, la arepa que te voy a hacer, se la voy a tirar por la... De llamar porque es que ya me tenés harta, bueno. Mami, mami, no cuide, no cuide. Te saluda, Enrique Santos, es una broma telefónica. Tu prima nos dio el teléfono para llamarte. I want to see your arepa. Saluda, saluda tu prima, Katy, salúdala, salúdala. Yes, I'd like to show you my, my sancocho. Ay, no, no, Rito, que pasen, bueno, no, no, pero ya, que estoy aquí ocupada, de verdad. Besito, mami, ¿I got a date or no? Bueno, ya. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Esta noche me hago el interrogante y le pongo pico a la impostora. Que nada se falta, se están adultitos andando. Calma, mi herida. Calma, que nada se calma, mi herida. Un show aprobado, aprobado por la Real Academia del Entretenimiento, Enrique Santos. Otro mensaje comunitario de Robes Law. En Florida ocurren cinco choques por hora causados por conductores distraídos. Protéjase y a otros. No mande mensajes si maneja. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante con energía más limpia gracias a millones de paneles solares. Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional por ti y las futuras generaciones. Aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número uno en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados y si tienes 995 para poner puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto y si ganas 400 a la semana queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet en Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com Encuentra Nuevos Caminos Nada Divertido Planeado para ti los niños Antes de que puedan decir no es justo pasa un día explorando con los trenes Bright Line donde los niños viajan gratis en cada viaje eso significa más diversión y sin pasaje de tren con estaciones en Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer como playas parques de vida silvestre museos y más los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy A veces mis clientes me preguntan ¿tuvo un accidente? ¿qué debo hacer? Mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su casa y a mí me preguntan ¿cómo hago para empezar el proceso? y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en North Lake Kias Toyotas Hondas Nissan BMW Chevys Ford y más desde menos de 10 mil dólares con una gran selección de autos camiones SUVs y vans encontrarás el vehículo perfecto no se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte apresúrate a Naputons Kia en North Lake justo al este de la I-95 tu anhelo es lograr el sueño americano para poder así sacar a tu familia adelante pero por problemas del idioma aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud pero ahora ya lo puedes hacer con Southeastern College hay una buena alternativa en tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe ¿qué esperas? toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina hay ayuda financiera si calificas llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688 866-232-7688 ya no te conformes con menos cambia tu destino profesional en los Estados Unidos llama ahora 866-232-7688 para obtener información importante sobre la deuda educativa los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu diagonal consumer dash information you know what you need you need more exposure in your life southern exposure that is because nothing is more important than your love life and southern exposure couples boutique in Fort Pierce is where you go to spice things up in the bedroom lingerie bachelorette party favors and love toys that will definitely create a buzz see their newly redesigned showroom with even more of the coolest toys you can imagine southern exposure couples boutique corner of us1 in virginia in Fort Pierce join their text club for discounts open till midnight seven days a week 772-468-0486 otro mensaje comunitario de Robes Law conducir distraído aumenta tus chances de chocar un 300% no mandes textos si estás manejando ahora es ilegal te chocaron o lastimaron recientemente llama ya a Robes Law 561-570-5700 otro mensaje comunitario de Robes Law si manejas por trabajo sea responsable no mandes textos conduciendo ahora es ilegal te chocaron o lastimaron recientemente llama ya a Robes Law 561-570-5700 siempre vamos en busca de nuevos horizontes vemos un futuro brillante con energía más limpia gracias a millones de paneles solares usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia sino además la más asequible vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional por ti y las futuras generaciones aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas más impuestos títulos registro cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado arrendamiento de 39 meses no se requiere un depósito de seguridad número 1 en West Palm Beach nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet su distribuidor local desde 1960 su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7000 dólares de descuento 2019 Impala hasta 10,000 dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 hasta 17,000 de descuento 17,000 dólares de descuento en los nuevos Silverados y si tienes 995 para poner puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto y si ganas 400 a la semana queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet en Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach Royal Dean Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos nada divertido planeado para ti los niños antes de que puedan decir no es justo pasa un día explorando con los trenes Bright Line donde los niños viajan gratis en cada viaje eso significa más diversión y sin pasaje de tren con estaciones en Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer como playas parques de vida silvestre museos y más los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy a veces mis clientes me preguntan tuvo un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach es el megaevento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas Nisas, BMWs Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares con una gran selección de autos camiones SUVs y vans encontrarás el vehículo perfecto no se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte apresúrate Naputons Kia en North Lake justo al este de la I-95 precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios de concesionarios ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo en tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe en South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas el programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 para obtener información importante sobre la deuda educativa los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa consulten nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu diagonal consumer dash information Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu 94.9 ella no está buscando un novio quiere salir para olvidarte de ese bobo cuenta conmigo como es enrique santos good morning happy monday día feriado día de los presidentes óyeme imagínate comprarte un par de zapatos que tengan olor a pollo frito no sé cuánta gente va a estar interesado en esto Gina se trata porque you love fried chicken no porque they're crocs y crocs saben que ellos siempre sacan diseño cuando salió Star Wars sacaron una versión de Star Wars tienen mucho depending on what stuff's going on y se unieron con KFC y tienen uno que tiene un pedazo de pollo pino it's not real pero tiene un pedazo de pollo arriba del zapato it's pretty cool pero ese pedazo de pollo huele a pollo sí efectivamente no es real it's not an actual piece of chicken that you're walking or you don't have a chicken wing that's attached to your croc but it's gonna smell like like chicken smell like chicken espérate y vas a andar con antojo a pollo todo el día ¿no? oye pero yo sí me imagino que la gente van a engordar un montón tremenda promoción de crocs y con toque fried chicken mira la parte positiva es que la gente no van a tener peste a pecueca sino que van a tener peste ¿tú prefieres que tus pies huelen a pecueca o que huelan a pollo frito? it's gonna smell like yeah that mix is what might be a little complicated it's gonna smell like inspired chicken bueno talking about food Gina ¿qué están comiendo los chinos para combatir el miedo del coronavirus? mira sabes que ellos tienen una alimentación basada mucho en las creencias de sus antepasados ¿no? que se curan mucho con plantas y con comida en realidad para ellos su refrigerador es su mejor botiquín el lugar en donde con los que se curan pero bueno han decidido contrarrestar toda esta falta de algunos nutrientes supuestamente con la carne de tortuga tortuga o sea se enfermaron por culpa de un murciélago y se están curando con una tortuga lo que dicen yo he visto eso antes la gente eat turtles yo he visto eso sí pero ellos están protegidos por lo menos que en los Estados Unidos están protegidos es algo ilegal pero sí se ha visto casos donde gente eat the meat y la otra cosa es que the turtle is an afrodisiac así que se dice sí afrodisiaco afrodisiaco I don't pronounce it correctly buscando palabras grandes claro bueno en la mamahuana ellos le ponen le dicen miembro de caray que es la la hueva de la tortuga exacto they put it inside the mamahuana if you get a good one wow bueno a good one a good one is what a lot of people in California just got porque eliminaron 66 mil condenas por delitos relacionados con la marihuana gente que tenían en posesión cargos de posesión de marihuana en pequeñas cantidades so there's 53,000 people that have benefited from this buenas noticias porque mira esta propuesta se llama la propuesta 64 que legaliza la hierba desde el 2016 entonces empezaron a revisar un montón de casos de gente que está encarcelada por esos motivos que dicen mira si esto ya es legal esta persona está siendo privada de su libertad injustamente y lo interesante también Gina es que de los aproximadamente 53 mil personas beneficiadas alrededor del 45% de ellos son latinos 32% afroamericanos y solamente un 20% blanco no hispanos a las 35 de esta hora no te vayas a perder la clavada telefónica es tu mañana con Enrique Santos good morning gracias por tu fiel sintonía 844-10-844-937-3674 eres más saludable soltero o casado Gina estoy bien saludable pero te sientes mejor ahora sientes que te cuidas más lo que comes lo que consumes haces más ejercicio ahora que estás divorciado como estabas casado más ejercicio de todo tipo como mucho mejor y creo que también tengo tiempo ¿sabes qué? para ir al doctor y checarme antes no lo hacía no sé por qué a lo mejor porque tenía menos tiempo no lo sé me he notado que la gente cuando se enamoran como que se descuidan bastante empiezan a comer lo que sea son más las comidas como que el amor te lleva a eso el amor engorda el amor engorda 844-937-3674 Harold aquí todos ustedes que están casados empatados están todos gordos bien enamorados enamorados healthy pero gordo pero cuando una persona está casada lleva un ritmo de vida bien constante un ejemplo si a las 6-7 de la noche que se come se come siempre a la misma hora porque la mujer o el marido cocina y no es lo mismo que tú eres soltero y no quieres cocinar pizza el alimento diferente o también tienes menos estrés o sea dicen que la gente que son infiel por ejemplo su pareja tienen problemas de hipertensión también estrés también los latidos del corazón es más porque estás a la expectativa ya agarró mi celular donde están las llaves del carro y ese estrés es malísimo ahí está Ana Ana tú dices que eres estás casada o estás soltera tengo 20 años casada tengo 3 hijos y considero que me siento bien feliz toda la semana me hago mis uñas toda la semana me hago mi pelo estoy feliz tengo un buen trabajo y mis hijos son y mi esposo me trata que para qué como una reina ¿y tienes amigas solteras? eres mi ídolo bella love it oye ¿tienes amigas solteras? sí tengo amigas solteras y sí ellas están bien pero igual si hay que salir salimos como amigas solteras mi esposo en eso no en mi esposo no dice nada ay se ganó la lotería a mí me parece que el esposo hay que preguntarle la pregunta al esposo porque ella acaba claramente de decir que ella está feliz se hace las uñas el que se está rompiendo el lomo para que se haga las uñas pero ¿por qué tú dices eso? puede ser que Ana tenga su propio trabajo y que ese tema no tiene que depender el dinero de su esposo para hacerse las uñas Ana ¿tú trabajas o no? yo yo sí trabajo yo soy manager de una cocina por ocho años en un assisted living facility en un nursing home de viejitos usted hace muy poco ahí usted lo que hace es gritarle a los viejos ahí no 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 oye hay gente que están dedicados a eso y verdaderamente uno tiene que tener paciencia desafortunadamente sí se ven muchos abusos en ese tipo de trabajo pero eso no significa que todo el mundo que trabaje que esté dedicado a eso sea una persona mala ¿verdad Ana? no 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 yo tengo ocho años trabajando y esa es mi segunda casa gracias por el trabajo amo a mis viejitos amo a mis viejitos y la familia de ellos somos nosotros los empleados sí gracias por el trabajo que hacen con nuestras personas de la tercera edad con los ancianos ¿cuál es la persona más vieja que tienes ahí en el home? yo una lady me llama Ramón y tiene 103 años 103 el señor que tenemos nosotros él era dentista y es el viejito más enamorado que hay en el home y se dice cásate conmigo es muelero el tipo sí que Dios lo bendiga gracias Ana y gracias por el trabajo que haces ahí en el home ahí está Paola Paola tú estás soltera hola Enrique no yo tengo novio y el que estoy con él engordado demasiado ah ok entonces tú dices que estaba más saludable como estaba soltera antes de él este hombre me hace comer demasiado pero te gusta así rellenita no yo antes tenía un cuerpazo y ahorita y bueno también es que soy de Venezuela y tengo dos años en este país y yo siento que hasta el agua me engorra respiro yo sé lo que dices pero tu novio a él él te él te prefiere así a él le encanta yo siento yo siento que ahorita que este gordito me quiere más el condenado 844 y es Enrique 844 937 3674 eres más saludable soltero o casado tu mañana con Enrique Santos buenos días 844 937 3674 queremos hablar con la gente casada la gente divorciada la gente soltera la gente soltera eres más saludable soltero o casado en tu opinión y tu experiencia Liliana good morning Liliana hola no Juliana Juliana que mala eres que mala eres Juliana repórtate como estás corazón me reporto bien mira yo tengo 40 y hace poco me divorcié y la verdad que uno a veces no se da cuenta las cosas hasta que pasan y creo que esto es lo que mejor que me ha podido haber pasado porque bajé 43 libras 43 pounds estoy si estoy yendo al gimnasio abrí mi propio negocio salgo más tengo más vidas sociales y hasta me ligo muchachitos de 20 imagínate epa otra espérate espérate explícanos eso como es eso tu tienes cuantos años actualmente Liliana 40 que Juliana tengo 40 40 y mocosos de 20 pues me lían ay Juliana y como comienes pero eso es algo que tu ellos son ellos que que comienzan ese coqueteo eres tu de verdad que si ellos son y yo le digo tu te das cuenta que yo puedo ser amiga de la mamá tuya verdad y me dicen pero eso no me importa la edad no me importa que tu estas buena y que no se que y pues imagínate y a ti no te importa eso tampoco verdad no pues no están llenos de vitalidad vitalidad me encanta wow 40 y 20 40 y 20 otra divorciada feliz hashtag divorciada feliz muy bien yes pero como es como hacen porque tu quieres tomarte una cerveza por ejemplo y ellos no tienen edad no tienen ID ah no no pues te tomas otras cosas chumalei te tomas otras cositas ya me imagino amiga tu y yo tenemos que hablar claro gracias Juliana que tengas buen día gracias vamos a ver que dicen los hombres por aquí está Omar Omar eres soltero o casado empatado embarcado soltero yo era yo era casado ok cuenta bueno mira cuando yo era casado yo creo que es se es más saludable más saludable porque tienes una compañera al lado que puedes disfrutar varias cosas que soltero no lo puede hacer todos los días ajá ya y casado lo que se tiene es mucho dolor de cabeza porque a veces las mujeres salen con cosas que uno no se imagina pero yo creo que se es más saludable casado que soltero eso creo yo más saludable casado que soltero hay menos estrés ¿estás arrepentido de haberte divorciado? no 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 estoy arrepentido pero me gustó estar casado a lo mejor si me llego a casar otra vez pues ya sé cómo es cómo voy a llevar mi vida y voy a disfrutar ¿y por qué y por qué te divorciaste Omar? bueno lo que pasa es que había ella tenía un carácter demasiado fuerte y entonces ¿es Puerto Rican ¿no? no parte Puerto Rican y parte Dominicano ¡Ándele! ¡Qué combinación! ese es otro tema Light ¿cuáles son las mujeres y o los hombres más complicados para tener una relación ¿de qué país? entonces Omar y terminó entonces porque por la actitud de ella sí sí por la actitud tenía como una tenía tres días que tenía que estaba feliz y dos días que amanecía con los cabellos para arriba estaba casado con una mujer bipolar sí ese es el problema ¿qué pasa contigo? dímelo ya no tienes cosa de Queen we're the Queen el rey de las parodias parodia Kings Enrique Santos más impuestos títulos registro cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado arrendamiento de 39 meses no se requiere un depósito de seguridad número 1 en West Palm Beach nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet su distribuidor local desde 1960 su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7000 dólares de descuento 2019 Impala hasta 10.000 dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 hasta 17.000 de descuento 17.000 dólares de descuento en los nuevos Silverados y si tienes 995 para poner puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto y si ganas 400 a la semana queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet en Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach Royal Dean Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos nada divertido planeado para ti los niños antes de que puedan decir no es justo pasa un día explorando con los trenes Bright Line donde los niños viajan gratis en cada viaje eso significa más diversión y sin pasaje de tren con estaciones en Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer como playas parques de vida silvestre museos y más los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas Nisas, BMWs Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares con una gran selección de autos camiones SUVs y vans encontrarás el vehículo perfecto no se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte apresúrate a Naputons Kia en North Lake justo al este de la I-95 precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo en tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe en South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas el programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 para obtener información importante sobre la deuda educativa los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa consulten nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu diagonal consumer dash information you know what you need you need more exposure in your life Southern exposure that is because nothing is more important than your love life and Southern Exposure couples boutique in Fort Pierce is where you go to spice things up in the bedroom lingerie bachelorette party favors and love toys that will definitely create a buzz see their newly redesigned showroom with even more of the coolest toys you can imagine Southern Exposure couples boutique corner of US1 in Virginia and Fort Pierce join their text club for discounts open till midnight seven days a week 772-468-0486 valveria loquistals vive la vida loquistals estamos aquí y mejor que nunca como ninguna valveria quieres un fade llégate a loquistals quieres un mohawk llégate a loquistals si quieres el recorte incendido tú sabes que llégate a loquistals ambiente cómodo niños bienvenidos y valveros profesionales para cada necesidad estamos ubicados en 5835 Lakewood Road en Green Acres en la plaza Woodlake donde está Jumbo 561-439-4441 otro mensaje comunitario de Robes Law conducir distraído aumenta tus chances de chocar un 300% no mandes textos si estás manejando ahora es ilegal te chocaron o lastimaron recientemente llama ya a Robes Law 561-570-5700 con Blue Emio Maximum Artradies tu día no se detiene alivia rápidamente tus dolores musculares o articulares sin olor Blue Emio Maximum Artradies encuéntrala en Walmart CBS Worgens y otras cadenas siempre vamos en busca de nuevos horizontes vemos un futuro brillante con energía más limpia gracias a millones de paneles solares usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia sino además la más asequible vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional por ti y las futuras generaciones aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tú 94.9 tú eres ese fuego y yo el cigarro me parece bien la clavada telefónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga if you need an attorney visita bufete.com Raúl le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders por un mundo mejor al candidato demócrata le encantaría hablar con usted por favor aguante la línea la próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders no 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 se equivocaron me tienen el GPS mal ubicado marque el 3 ahora usted ha indicado que 3 personas van a votar por Bernie Sanders en las próximas elecciones presidenciales que no que ninguna ni una menos 3 sería menos 3 menos 30 menos 300 millones que nadie vote por esa porquería de viejo que lo que se está muriendo quiere hundir el mundo entero con él no hello good morning and thank you for supporting the future of the United States oye listen to me listen to me hang on to your dentures que se te van a caer viejo mentiroso que estás engañando la gente con tu doctrina I could not agree more Donald Trump is a hijo de p... and that's why I want Rosa Mella oye 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 I hear the passion in your voice Rosa Mella how much money do you owe in debt I have championed all my life for benefits for people like you I only have one question for you how long have you Rosa Mella been a prostituta when I become president I'm going to legalize prostitution so that you don't have to pay on the taxes will be tax free tomorrow I'll be at Versailles I want to meet you in person tomorrow you'll be gone gone because you are too old to even be talking you're going to run out of air Dios estupido ok mamacita I'll see you at Versailles don't call me mamacita because I'm not your mamacita you freaking I'll be at Versailles bravo jajajajaja jajajajaja jajajaja con la clavada telefónica de Enrique Santos ah use my lady y me gusta el chorizo como un par de huevos para desayunar para el pensado que rico sé que tienes un polche ay no Te quiero enamorar, y en tu yate irá a pasear Sé, tu crédito está bien, lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Un Mercedes, Maserati o Bentley Tú me vas a firmar O te voy a difamar Sé que tal vez no sabes de mí Voy detrás de ti, pregunta por mí Yo soy tu chusmaleri, tu marido in love with me Conmigo va de shopping, contigo va a dormir Jimmy Chuprada y Roles, Sefora y Armani Victoria, Secret y Dolce, Coach y JCPenna La que me gusta a mí Sé, tu crédito está bien, lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Yo soy tu chusmaleri, tu marido in love with me Conmigo va de shopping, contigo va a dormir Jimmy Chuprada y Roles, Sefora y Armani Victoria, Secret y Dolce, Coach y JCPenna Ahí compro yo La que me gusta a mí Chusmaleri Y me gusta el chorizo Como un par de huevos, pa' desayunar, pa'l pensado Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos Otro mensaje comunitario de Robes Law Si manejas por trabajo, sea responsable No mandes textos conduciendo, ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Siempre vamos en busca de nuevos horizontes Vemos un futuro brillante Con energía más limpia gracias a millones de paneles solares Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable O más limpia, sino además la más asequible Vemos un horizonte siempre en movimiento Y siempre seguiremos hacia adelante Brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional Por ti y las futuras generaciones Aprende más en fpl.com Diagonal cuentas bajas Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución con crédito aprobado Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación A través de GMF sobre el crédito aprobado Arriendamiento de 39 meses No se requiere un depósito de seguridad Número 1 en West Palm Beach Nuestro evento de ventas de comienzo rápido Está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet Su distribuidor local desde 1960 Su elección 2020 Camaro Malibú Hasta 7 mil dólares de descuento 2019 Impala Hasta 10 mil dólares de descuento 2019 Silverado 4x4 Hasta 17 mil de descuento 17 mil dólares de descuento En los nuevos Silverados Y si tienes 995 para poner Puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020 Tan bajo como 149 al mes 149 dólares al mes Con solo 995 de adelanto Y si ganas 400 a la semana Queremos aprobar su crédito En Royal Dean Chevrolet En Okishobi Boulevard Justo al oeste de la I-95 En West Palm Beach RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos Nada divertido planeado para ti los niños Antes de que puedan decir No es justo Pasa un día explorando con los trenes Bright Line Donde los niños viajan gratis en cada viaje Eso significa más diversión y sin pasaje de tren Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach Eso significa que usted puede viajar libremente Y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer Como playas, parques de vida silvestre, museos y más Los niños deben ser menores de 12 años Y estar acompañados por un adulto Visite GoBrightLine.com Para reservar un viaje hoy A veces mis clientes me preguntan Tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911 Reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes Pero tengo miedo por mi estatus migratorio Su estatus migratorio no afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law en Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law en Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios en su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Es el megaevento de autos usados Que se lleva a cabo ahora En el Kia de Naputon en North Lake Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Ford Y más desde menos de 10 mil dólares Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans Encontrarás el vehículo perfecto No se preocupe por su crédito Naputons Kia es tu concesionario latino Y estamos aquí para ayudarte Apresúrate a Naputons Kia en North Lake Justo al este de la I-95 Precios de autos usados más impuestos Título Placa 199 por procesamiento de documentos Y 899 por honorarios y concesionarios Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary Abreviatura para la Iniciativa de Educación E Investigación sobre la Marihuana Medicinal De la Florida A&M University Para todo lo que necesitas saber Sobre la marihuana de la Florida Aquí mismo en iHeart Radio Asociación Otro mensaje comunitario de Robes Law. Conducir distraído aumenta tus chances de chocar un 300%. No mandes textos si estás manejando. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante, con energía más limpia gracias a millones de paneles solares. Usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento y siempre seguiremos hacia adelante, brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional. Por ti y las futuras generaciones. Aprende más en fpl.com diagonal cuentas bajas. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Es el megaevento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Napleton en North Lake. Kias, Toyotas, Hondas, Nisas, BMWs, Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares. Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans, encontrarás el vehículo perfecto. No se preocupe por su crédito. Nepotons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte. Apresúrate a Nepotons Kia en North Lake, justo al este de la I-95. Precios y autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios de concesionarios. Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits por tú, 94.9. Happy Monday, President's Day, Día de los Presidentes. Gracias por tu sintonía. Delta Airlines, this is very interesting. Delta Airlines, they split a $1.5 billion in profit sharing. It's like a happy Valentine's gift para los empleados de Delta Airlines, China. Lo hacen todo, lo hacen todos los de, tú sabes, todos los 14 de febrero. Imagínate que de ahí tú recibas un buen chequecito de acuerdo a las ganancias de la compañía, por más de cinco años, ¿verdad? Han estado haciéndolo para sus empleados. Qué bien, me encanta la idea. Cuando empezamos. Cuando hace. Creo que cometí un error en haber hablado de esta noticia. Mira, en promedio, por más de cinco años lo han estado haciendo, como lo acabas de mencionar, pero ahora normalmente dan un billón de dólares. Este año, The Update, parece que le fue bien el año pasado a Delta, porque están repartiendo $1.5 billones a sus empleados. En promedio, cada empleado que trabaja para Delta está recibiendo el equivalente a dos meses de pago. Lo acaban de recibir en el cheque de la semana pasada, el viernes, día de San Valentín. What a cool company. Nice. Best President's Day Weekend Sales from Macy, Amazon. Hay especiales en el día de hoy. Esto es algo que le encanta a ustedes a las mujeres, Gina. Yay. Y es que según estas tiendas, estos días, ¿verdad? Que pasó San Valentín y se junta con el Día de los Presidentes, es cuando la gente más se pone a comprar online. Y bueno, también Macy's salió beneficiado. Qué bueno para todas estas empresas, sobre todo Macy's, que ha estado cerrando tiendas últimamente y que tenga este levantón de ventas, sobre todo para hoy. Si no ha comprado, pues bueno, tiene chance de aquí. ¿Sabes qué? De aquí me voy a Macy's. ¿Sabes? Pero no es casualidad, yo creo, que hacen este tipo de cosas. No solamente porque es Día de los Presidentes, pero es que saben que allá la gente está recibiendo esos chequecitos, el direct deposit también, de los impuestos. El loto de sales. El loto de sales is handing out that money. You know it. So they're taking advantage of that. Extreme, ¿qué te pareció lo nuevo de Bad Money? Fire, baby. Oye, Sech, I'm telling you, man. Entre Sech y toda su combo, toda su gente de rich music. Hats off to those guys. They know what they're doing. Sech está grabando con todos los artistas más grandes en, o sea, la música right now. Daddy Yankee, he's got now this one with Bad Bunny. He's doing his thing. Esta canción, Ignorantes, I love it. Bueno, let's check it out. El nickname de él es... Your artist's favorite artist. Your artist's favorite artist. I like that. Your artist's favorite artist. I like. Diferente. Bad Bunny con Sech. Ignorantes. Bad Bunny con el panameño Sech, Ignorantes. It sounds good, como todo lo que hace. Oye, y es lindo también que este fin de semana para el día de San Valentín, Joy, del dúo Jessie Joy, presentó a su esposa al mundo, Gina. That was really cool. Y mira, ¿sabes qué dijo? No les deseo un feliz día de San Valentín. Les deseo una feliz vida. Pero dijo, esta mujer ha estado aquí en las buenas y en las malas. Nos han satanizado. Hemos recibido cualquier tipo de insultos, pero ella ha estado conmigo y ella es todo lo que está bien con mi vida. Qué lindo que se atreva porque dice, no he querido presentar a mi familia para no exponerla a tanto veneno, ¿verdad? Y tantos ataques que les han dado porque ella abiertamente dijo que es lesbiana. Yo lo encontré muy lindo y el mensaje de Enrique con su pareja y todo el mundo con su pareja. Lo que yo no entiendo es que todos los gays subieron el viernes, día de San Valentín, una foto con sus perros. Que tiene que ver, todos los gays, una foto con sus perros. Pero los estrellas no ponen fotos con los perros y las perras. Bueno, si no tienes otra cosa, pues agarras a tu perrito. Es tu compañero. No, no, no. Todas las parejas gays tuvieron fotos el viernes con sus perros. No entiendo por qué. Enrique, gracias, tú fuiste la excepción. I was the exception, Chus, my lady. I was the exception. Me encantó tu foto, Enrique. Tu mañana con Enrique Santos. Happy President's Day. ¡Enrique Santos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tu grupo favorito? ¡Adiós! 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 Buenos días, Gina nos acaba de revelar un listado de las ciudades más ricas del mundo. Hay tres ciudades en los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles y también está Silicon Valley. Singapur. ¡Adiós! 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 Londres, en el Reino Unido también. A ver, ¿en qué ciudad conociste a tu pareja? Y quiero saber si tiene o no tiene dinero. 844, y es Enrique, 844-937-3674. Perla, buenos días, Perlita. Hola, buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Tú quieres saber dónde conocí a mi pareja? ¿Dónde conociste a tu pareja? Y quiero saber si tiene o no tiene dinero. No, el dinero no tiene, sí, pero vivimos bien. Pero conocí en Miami, ahí, trabajando de policía y Harvard. Policía en Val Harbour. ¿Y qué tal la macana? ¡Wow! Está excelente. ¡Ay, qué ciudad! Eso, Miami, entonces, en la lista. ¿Y tú, de dónde eres, Perlita? Yo soy de Brasil. ¡Du Brasil! Du Brasil, para besos a todos nuestros cariocas. Cariocas, pero yo soy de San Pablo, no soy carioca. ¿Los cariocas son de Río de Janeiro? Sí. Ah, ok, ok, entonces, ¿cómo se les dice a la gente de San Pablo? Paulista. Paulista. ¿Paulista? Sí. ¿Qué es eso? Que están en San Pablo, Brasil. Sí. ¿Qué estás haciendo, Chusma Lady? Espérate, espérate, no te vayas, que estoy tocando mi canción favorita del iHeart Radio app de Brasil. Escucha. ¿Más chica? ¿Qué es eso? De los tiempos de Chusma Lady. Toma. Sí. Don Lopín es el nombre. My name is Chusma Lady, I go dancing and when I drink the caipirinha and make me go. Wow. Pon Chusma. Pon Chusma. ¿Cómo que Chusma? Chusma. Hilari, hilari, hilari. Está aquí en Orlando, ahora estamos en Brasil. Ahí está Perla que conoció al policía de Val Harbor y le encanta la bacana. Sí, mi policía. Gracias. Sí, me encanta. Gracias, Perla. Ok, gracias, bye. Cuídate, corazón. ¿Qué hay de la vida de Chusma? Chusma, pues, se retiró, está viviendo muy bien en Brasil. No, ¿qué te pasa? Ese no estaba haciendo películas de adultos. No, ella inició haciendo eso, pero después se hizo presentadora de televisión, famosa. Mira, tiene seis millones de followers en su Instagram. Es como la primera dama. La primera dama comenzó con unas fotos escandalosas de modelo desnuda. Y hace tipo dancing with the stars. ¿Qué es eso? I'm sorry. Fueron unos tacos al pastor que comía anoche. ¿Qué es eso? Fue, Chusma lady, you're disgusting. Dorian, buenos días. Buenos días. Oye, ¿sabes? Llevo años tratando de comunicarme con ustedes y nunca que me hubiera caído la llamada hasta hoy. ¡Ya entraste! ¡Entró, entró, entró! No, pues, mi macho no tiene. No tiene dinero. Pero, gracias a Dios, vivimos bien. Otro maldita. Llevamos ya 18 años de casado. Mira, qué bueno. Entonces, pues, a veces yo creo que el dinero no lo es todo. Exacto. Porque haya comunicación y saber administrarse como pareja, pues, es más que suficiente. Eso es mentira. Vamos a hablar, claro. ¿Quién quiere estar con un hombre que no tenga billete? Un hombre arrancado. ¿Tú crees en esa cuestión del amor? Escucha. El amor, me enamoré, el amor de mi vida. Mentira. ¿Por qué nadie nunca se ha enamorado de un homeless? Un hombre arrancado que no tiene dinero. I've seen stories. ¿Dónde están los stories? I've seen una historia. Que llame a alguien. Que llame a alguien aquí que se enamoró. Listen. Que llame ahora mismo a alguien que se enamoró de un homeless. Mentira. La gente se enamora de Benjamin, de Franklin, del billete. No, espera. Te voy a buscar el artículo. Una señora, se encontró a un señor que era un homeless todos los días. Comenzaron a hablar. Se enamoraron. She cleaned them up real good. They had kids and they're happily married. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Todas las noches rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Qué lindo. Baby, tenéis la y fuego. Páles bien el dinero. Y cuarenta de extremo, 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 extremo. Ritmo. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, corazón. ¿Qué tan importante es el dinero? ¿O el amor es más importante que el dinero? Dice Chumaleri que todo eso es mentira. No, no, no. En mi opinión personal, el amor es más importante. Sí, el dinero sí es importante, pero no quitándoselo a alguien más. Ah, no, claro. Haciendo tu propio dinero. Sí. Porque, porque ya después, cuando tú te acostumbras a quitarle el dinero a alguien, y digamos que esa persona se va, tú te acostumbras a eso, y te quedas, you stay miserable because you don't have anybody to take money from anymore. Exacto. Tienes que encontrarte una nueva víctima para tumbar el billete. ¿Cómo está Maripili? No, no. Voy a hablar de esto. ¡Oy! Chumaleri, qué mala eres. Comienzo con Maripili. Deja a Maripili quieta. Anónima, gracias por llamar. Besitos para ti. Vamos a hablar con Lázaro. Lázaro, tú eres de Coral Gables, una ciudad con mucho dinero en el área de Miami. Adelante de Lázaro. Ok, hasta luego, Lázaro. I guess not, se le cayó la línea, el prepay. María está llamando desde Philly. Una virgen llamando por primera vez. María, bienvenida. María, la Virgen María. Amén. Así es, la Virgen María. Hasta la Virgen María, escucha tu mañana con Enrique Santos. Hola, Enrique. ¿Cómo estás, corazón? Mucho gusto de saludarnos. Gracias por escuchar. Saludos para todos nuestros oyentes de Filadelfia. Ven acá, María. María, ¿crece en el amor o todo tiene que ver con el billete? No, no, no. La chuma está muy equivocada. Mi esposo es pobre. Venimos de El Salvador. Yo estuve con él cinco años de novio. Como diría en nuestro país, manita sudada. ¿De manita sudada? Ya. Sí. Por otra cosa. Entonces, ya tengo diecisiete años estando junto con él. Los casamos. Yo estaba embarazada de mi niña. Él se vino para acá. Y ya vamos a tener quince años casados y seguimos siendo pobres. Lo que importa es el amor. El amor, el amor es lo importante. Aparte, mira, Chusma, escucha, escucha lo que yo he aprendido en mi experiencia. No es cuánto dinero tengan, es cuánto dinero quiere compartir contigo también. Porque hay gente con mucho dinero, no escucha, con mucho dinero, pero que no te, no comparte absolutamente nada, es un agarrado, nada. Es el caso tuyo, el que lo comparte contigo. No, es mi caso. Esto es una queja que estás haciendo ahora. No, no, pero de verdad hay gente que no comparte, que no comparte con nadie, que no comparte simplemente, oye, que sea un hombre compartido, no que invite. Los ricos no son ricos por dar dinero que tienen, eso es por ser tacaños. No, porque sí, pero la gente dice, la gente, ya sé eso, la gente dice, óyeme, a los millonarios dicen, oye, qué cantidad de dinero tiene Mengano. Oye, pero no suelta ni un kilo. Hello, ¿por qué tú crees que es millonario? ¡Enrique! Él es el rey del entretenimiento en tus mañanas. Enrique, Enrique Santos. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Si manejas por trabajo, sea responsable, no mandes textos conduciendo, ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Siempre vamos en busca de nuevos horizontes. Vemos un futuro brillante, con energía más limpia gracias a millones de paneles solares, usando tecnología para mantener tus luces encendidas en buen o mal tiempo. Simplemente visualizamos continuar brindándote energía que no solo es fiable, o más limpia, sino además la más asequible. Vemos un horizonte siempre en movimiento, y siempre seguiremos hacia adelante, brindándote el mejor valor de energía a nivel nacional, por ti y las futuras generaciones. Aprende más en FPL.com, diagonal cuentas bajas. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito. En Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. Royal Dean Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. A veces mis clientes me preguntan, tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente. Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777. Para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Es el mega evento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en Northlake. Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares. Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans, encontrarás el vehículo perfecto. No se preocupe por su crédito. Naputons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte. Apresúrate a Naputons Kia en Northlake, justo al este de la I-95. Precios de autos usados más impuestos título placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios. Tu anhelo es lograr el sueño americano para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Quieres un mohawk? Llégate a Locky Stiles. Si quieres el recorte incendido, ¿tú sabes qué? Llégate a Locky Stiles. Ambiente cómodo, niños bienvenidos y balberos profesionales para cada necesidad. Estamos ubicados en 5835 Lakewood Road en Green Acres, en la Plaza Woodlake donde está Jumbo. 561-439-4441. Avanza tu día sin ningún malestar articular o muscular. Con Blue Himmio Maximum Arthritis, obtén alivio rápido y efectivo. Su fórmula única penetra profundo, alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Himmio en Walmart, CVS, Walgreens y otras cadenas. Hola, soy Victoria y trabajo de estilista. Y con Metro estoy conectada dentro y fuera del salón. En Metro conseguí mi nuevo iPhone 7 por $49.99. Y con su cámara es tan fácil como cortar, crear y postear mis looks. Llévate un iPhone 7 con cámara 4K por solo $49.99 al cambiarte a la marca número uno en prepago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Requiere transferencia de número elegible que no esté activo en la red de T-Mobile en Metro en los últimos 90 días. Y la verificación de ID en una base de datos independiente. Límite 4 por cuenta o familia. Solo modelo de 32 GB. No testamento. Visita una tienda para más detalles, términos y condiciones. ¡Gracias! 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 Napa Pura Calidad Geico presents Left Brain vs. Right Brain After much deliberation, I've decided we should switch to Geico. Hey, sounds good to me. We could save hundreds of dollars on our car insurance. Which, now I'm just blue sky in here, we can reinvest those funds into my business idea. Oh, not this again. First, get some investors on board, right? Nobody is going to invest in dental floss made of turkey jerky. Okay, well, not with that attitude. Wow. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. The richest, most powerful place on earth. iHeart Radio is number one for podcasts. Tuman Bay. The truth makes us strong. Listen to all episodes of Tuman Bay, seasons one and two now for free on the iHeart Radio app or wherever you get your podcasts. Gracias por escuchar iHeart Radio. Nuestros programadores también te están escuchando. Pon el pulgar arriba o abajo en cualquier canción en tu estación favorita de iHeart Radio. Y nuestros verdaderos y reales programadores recibirán tus comentarios y se pondrán a trabajar. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tú, 94.9. Maluma, baby. J Balwin. Y me lo eche. Finalmente. All right, here we go. Con la clavada telefónica presentada por los abogados Cannery Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. Bravo. C*** de la risa. Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Aló. Aló, good morning. I need to speak to Carmen. How are you, Ms. Carmen? Sí, soy yo. How are you? Bien, bien, bien. Good, good morning. Yes, my name is Indu. Indu comentado. I'm calling about your social security. ¿Has a problem con tu seguro social? Con mi seguro? ¿Con quién? Your social security is expired. You need to pay right away or you're going to get deported. Oh. You can face legal fines and maybe deportation. ¿De qué usted está hablando? ¿De qué usted está hablando? ¿Con quién hablo? ¿Con hindú? ¿Hindú? ¿Seguro social expirado? No, mi seguro social no está expirado, señor. Your social security expired to today at midnight. No, usted está equivocado. Usted habla con Carmen. Yes, you need to pay right away. Or if you don't pay, then you could face serious jail time and possibly deportation. No, usted está equivocado. Usted me está llamando de UCI, de la cosa esa del gobierno. Yes, oficina de seguro social. Su seguro social se expiró esta mañana a las 12 de la noche. Si tú no pagar... No, señor, qué pena, pero usted está equivocado. De todas formas, yo voy a bregar a pasar por ahí, por las oficinas. ¿Cuánto puede pagar ahora? No, señor, que yo no tengo que pagar nada. Eso es obvio, yo no tengo que pagar nada. Yo voy a ir directamente a la oficina. Si usted no paga ahora mil dólares, puede ser arrestada y posiblemente deportada. Yo no voy a pagar nada por teléfono. ¿Está loco? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Can we call you from social security? Ay, no, señor, ¿por qué pereza? No, no, señor, qué pena, pero ya yo tengo cosas que hacer. O sea, usted está equivocado. Ya deje de molestar. Your social security expired at midnight. Ay, señor, deje de... No, 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 no. No, 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 no. Llama a otra persona, que yo no... O sea, no, esto es mentira, esto es una estafa. Es que usted está hablando. ¿Quién me lo va a creer? No. ¿Aló? Tiene que pagar mil dólares today. Ay, no, que... No, sabes que ya, le va a llamar la policía. ¿Cómo se llama usted? No, 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 no. ¿Cuánto puede pagar? ¿No mil? ¿Puedes pagar 500? No, ya, ¿cómo se llama usted? ¿Hindú, hindú? Bueno, le va a llamar la policía a usted más bien. Listen, what is the problem? ¿Cuál es el problema? ¿No tiene el dinero? No importa. Puede pagar... Puede, listen, listen. De molestar. She's not having it. Hello? Your social security is expired. But I can make arrangements. If you cannot make payment plan and pay now, you and I can rendezvous. We can meet each other. I like Colombian women. So maybe... We can... Oh, yeah. You don't even speak English, man. I want... You know what? Go yourself, you know, and don't bother me because like I said... Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. I simply... No, no. Calm down, baby. No, no, no. You know what? No, no. I'm going to call the police. But when you're like creepy or something, I make like, you know, una propuesta indecente. Calm down. Calm down, bebecita. Listen, I just simply want to taste your arepa. Bueno, la arepa que te voy a hacer, se la voy a tirar por la... De llamar porque es que ya me tenés harta. Bueno, de... Mami, mami, no cuelga, no cuelga. Te saluda Enrique Santos. Es una broma telefónica. Tu prima nos dio el teléfono para llamarte. I want to see your arepa. Saluda, saluda a tu prima Katy. Salúdala. Salúdala. Ay, cagas, qué vergüenza. Yes, I'd like to show you my sancocho. Ay, no, 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 Rico, que pasen bueno. No, no, no. Espera ya, que es que estoy aquí copada, de verdad. Besito, mami, mami. ¿Estás en el date o no? Bueno, ya. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Enrique Santos. Escucha el Radio Forum Podcast, MMERI, Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la Marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas más exposición en tu vida. Exposición Southerna, eso es. Porque nada es más importante que tu vida de amor. Y la Boutique de Exposición Southerna en Fort Pierce es donde vas a apelar las cosas en la habitación. Lingerie, bachelorette party favors, y toros de amor que definitivamente crean un beso. Ve su habitación nuevo redesignado con incluso más de los toros que puedes imaginar. Que tu día no se detenga por dolores articulares o musculares. Con Blue Emu Maximum Arctritis avanza con alivio rápido y efectivo. Su fórmula única con aceite de Emu penetra profundo. Alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Emu en Walmart, CBS y otras cadenas. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica. Y con ello las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con Southeastern College el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En Southeastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de Southeastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al 888-466-9378. 888-466-9378. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Es el megaevento de autos usados que se lleva a cabo ahora en el Kia de Naputon en North Lake. Kias, Toyotas, Hondas, Nissan, BMWs, Chevys, Fords y más desde menos de 10 mil dólares. Con una gran selección de autos, camiones, SUVs y vans, encontrarás el vehículo perfecto. No se preocupe por su crédito. Naputons Kia es tu concesionario latino y estamos aquí para ayudarte. Apresúrate a Naputons Kia en North Lake, justo al este de la I-95. Precios de autos usados más impuestos, título, placa 199 por procesamiento de documentos y 899 por honorarios y concesionarios. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Si manejas por trabajo, sea responsable, no mandes textos conduciendo, ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Hola, soy Victoria y trabajo de estilista. Y con Metro estoy conectada dentro y fuera del salón. En Metro conseguí mi nuevo iPhone 7 por $49.99. Y con su cámara es tan fácil como cortar, crear y postear mis looks. Llévate un iPhone 7 con cámara 4K por solo $49.99 al cambiarte a la marca número uno en prepago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Requiere transferencia de número elegible que no está activo en la red de T-Mobile en Metro en los últimos 90 días y la verificación de ID en una base de datos independiente. Límite 4 por cuenta o familia. Solo modelo de 32 GB. No te se ven. Visita una tienda para más detalles y términos y condiciones. Girl Scout Cookie Inspired Flavors are now at Dunkin. When the spirit of the Girl Scouts meets Dunkin Coffee, it's easy to get a delicious cup of can-do. Thin Mints and coconut caramel flavors are here to help you tackle your day. Grab a medium latte or cappuccino for $2 from 2 to 6 p.m. and take on whatever lies ahead. America runs on Dunkin. The Girl Scouts name, trademark, and all associated trademarks and logotypes, including the Thin Mints mark, are owned by Girl Scouts of the USA. Limited time offer. Participation may vary. Exclusions apply. Napa pura calidad. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll probably mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home an auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all stages or situations. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en InstaFacts. Jesse y Joy. Hola, somos Jesse y Joy. Y nos encuentran en Instagram buscándonos donde dice search. Arroba Jesse Y, Jesse y Joy. Tenemos arriba de 3 millones de seguidores. 3 millones de seguidores. Pues nosotros ya, porque estamos un poquito más grandes, hemos aprendido a ignorar a los haters. Hay gente que de pronto dice cosas o hablan sobre cosas que no saben, temas delicados. Que vale la pena informarlos. Que creo que es importante decir, hey, esto no es de esta forma. Pero la mayoría, hay un dicho que dice que cuando los perros ladran es porque la gente va pasando. Entonces, que ladren. Mi hashtag favorito de toda la vida es Jesse y Joy. He descubierto unas cosas súper lindas que mucha gente de pronto sube. Pero cuando buscas hashtag Jesse y Joy, al menos yo he encontrado unas joyas muy bonitas. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trending. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira de la costa. Hey, mi gente, un saludito. Yo soy de la costa de Colombia. Tengo 24 años y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeartRadio. Bueno, la guitarra fue como ese primer instrumento que agarré cuando tenía como 12 años y la utilizo para componer principalmente. Mi primera canción la compuse sin guitarra y la compuse cuando tenía como 12 años. Digamos que empezó esa pasión, fue muy niño, 12 años más o menos, que empecé a componer. Cantaba en el colegio, teníamos una bandita de vallenato y hacíamos esos toquecitos así de vez en cuando. Me veo en 5 años, yo tengo, digamos que tengo una visión o un sueño que es cantar en Viña del Mar. Ahí me veo cantando en Viña, a la de los grandes. Ese fue un artista que tenemos en la mira, en iHeartRadio. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown, Breakdown, Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el soleo y estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en Patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle. Y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de calle. ¿Cuál dirías tú que sería, cuál es la mejor medicina para curar un corazón roto? Oh, Dios, um, to love yourself. Para quererte a ti misma o mismo. You really want to remember that you're the prize, always. If you can remember that part after a heartbreak and be like, okay, maybe this didn't work out. Eso no se fue como quería, pero yo tengo valor. Yo tengo mucho que ofrecer y just because a person doesn't see that or whatever you see, that's when you're heartbroken doesn't mean that you're not special or worth something. They just don't match you at that moment. And so find somebody that matches you. Find somebody who sees how special you are. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. ¡Latino! Gen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. ¿Este tema de Felices lo hiciste con quién? Lo hice con esta Jumbo, Magnífico, que son los productores del tema. Gen Carlos, estoy muy molesta. ¿Por qué? ¿Por qué estás molesta con Gen Carlos? Porque se dio tremendo mate con esa muchacha en el video. Ah, sí. ¿No contó conmigo? Bueno. Es que nosotros te tratamos de contratar, pero tú estabas ocupada. Yo creo que estabas haciendo un video con... Estabas haciendo un video con gente de zona con Marc Anthony. Tú viste las algas esas que es rica, las son las mías. Pero tú me prometiste hace muchos años que yo iba a ser parte de uno de tus videos. ¿Qué tipo de personaje te quisieras hacer? Alejate de esta mujer, bebé. Eso es lo que trae. Bueno, ella sabe que yo la quiero. ¿Qué tipo de...? Te espero en el parking. En el video, mientras menos ropa, mejor. Oh, no. Le da calor. Papi, es que tú me das calocha. ¿Tú sabes lo que es calocha, no? ¿Con qué rima, garocha? No contente eso. ¿Tú no quieres saber? No va a buscar un problema. Ay, Jen Carlos. ¿Sigues? Esta es la emisora que suena solo superhits. Todo el día y toda la noche. Tú, noventa y cuatro nueve. No te me tienes que desesperar, que te lo daré. Te veí cerca. Niki, 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 jam. Ozuna. Por leyenda. Chris, 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 Jedi. Javi Music. La industria ahí. Te me tienes que desesperar. Niki, 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 jam. Buenos días. Feliz lunes. Ojalá que tienes el día libre. Tú no diste cuatro nueve, joven como tú. Es la gringa más latina que Marie. Una pregunta. ¿Tienes planes el 15 de marzo? Yeah, you do. Tienes que estar con nosotros en la calle ocho. Yes. Ok, vamos a estar en la calle ocho y la doce avenida. Put it in your calendar, ok? Tal vez buscabas otra cosa. El sonido joven de Miami. Tú noventa y cuatro nueve. Tú noventa y cuatro nueve y iHeart Latino te invitan a ver a Sech en concierto. Sech en el sueños tour. Viernes 5 de marzo en el Fillmore Miami Beach. Baby, si te vas, consigue dos. Compra tus entradas en Ticketmaster.com o llamando al ochocientos siete cuatro cinco tres mil. Nuevamente, ochocientos siete cuatro cinco tres mil. La oportunidad de ganar tus boletos es a las seis y veinticinco y once y veinticinco de la mañana. También a la uno y veinticinco y cuatro y veinticinco de la tarde. Escuchando tu noventa y cuatro nueve. Boletos cortesía de CM. Y no.